Oloril, oloril, oloril Oloril, oloril, oloril Ya todo se me está acabando Siento solo mi corazón Pongo, pongo se está botando Mi vida se está acabando Me dejaste y tu amor Pongo, pongo se está botando Mi vida se está acabando Me dejaste y tu amor 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 Olorilolorelole Olorilolorelola Olorilolorelole Olorilolorelola Ya todo se me está acabando De todo mi corazón Ya todo se me está acabando De todo mi corazón Poco a poco se está contando Mi vida se está acabando Me dejaste de tu amor Poco a poco se está contando Mi vida se está acabando Me dejaste de tu amor Amor Olorilolorelole Olorilolorelola Olorilolorelole Olorilolorelola Ya todo se me está acabando De todo mi corazón Ya todo se me está acabando De todo mi corazón Poco a poco se está contando Mi vida se está acabando Me dejaste de tu amor Amor Poco a poco se está contando Mi vida se está acabando Me dejaste de tu amor 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 Olorilol Olorilolorelolel Olorilolorelola 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 Olorilol Olorilol Olorilol